Música Anemómetro o velocímetro El anemómetro, también llamado indicador de velocidad aerodinámica, velocímetro o indicador de velocidad horizontal, es un instrumento que mide la velocidad relativa del avión con respecto a la masa del aire en que se mueve e indica la velocidad en millas terrestres por hora, nudos o kilómetros por hora. Este indicador de velocidad es en realidad un instrumento que de manera analógica calcula la velocidad del avión basado en la diferencia de presiones dinámica y estática y traduce el resultado en unidades de velocidad. Es el único instrumento que utiliza la información brindada por el tubo pitot. Consta de una caja sellada dentro de la cual hay una cápsula barométrica, cápsula aneroide o diafragma, conectada mediante varillas y engranajes a una aguja indicadora que pivotea sobre una escala graduada. Una cápsula barométrica mantiene en su interior la presión de impacto, gracias a una toma que conecta con el tubo pitot, mientras que la caja mantiene la presión estática que proviene de las tomas estáticas, a través de otra conexión. La diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la cápsula aneroide hacen que ésta se expanda o contraiga, lo cual a su vez mueve de forma mecánica la aguja indicadora. En tierra y con el avión detenido, las presiones de impacto y estática son iguales, y por lo tanto ese instrumento marcará cero, pero con el avión en movimiento, la presión de impacto será mayor que la presión en las tomas estáticas. Esto hará que el diafragma se expanda y mueva la aguja del indicador, en proporción a esta diferencia. En la medida que el avión acelere o desacelere, el aumento o disminución de la presión hará que la aguja indique un incremento o disminución de velocidad. El indicador de velocidad se lee como un velocímetro de un auto común, con la diferencia de que tenemos diferentes velocidades marcadas por código de colores, que se leen de la siguiente manera. Arco blanco corresponde al rango de velocidades de operación con flaps desplegados. Arco verde corresponde al rango de velocidades de operación normal. Arco amarillo corresponde al rango de velocidades de precaución. Línea roja corresponde a la velocidad de nunca exceder. Arco blanco representa la velocidad de funcionamiento normal de la aeronave, con flaps extendidos. Este arco sirve como guía para las velocidades durante las operaciones con flaps extendidos, evitando daño estructural de la aeronave. El punto donde inicia el arco blanco se conoce como BSO, que significa velocidad de desplome con flaps completamente extendidos. El punto donde termina el arco blanco se conoce como BFE, que es la velocidad máxima a la que se pueden utilizar los flaps. Después de esta velocidad podría haber daño estructural de la aeronave. Arco verde. El arco verde indica la gama de velocidades seguras para la operación normal de la aeronave, en vuelo nivelado. Estas son adecuadas para el vuelo en crucero en condiciones normales, y se utilizan durante la mayoría de las fases de vuelo. El punto donde inicia el arco verde se conoce como BC1, y es la velocidad de desplome sin usar flaps. El punto donde termina el arco verde se conoce como BNO, que es la velocidad máxima de operación normal. Arco amarillo. El arco amarillo señala la gama de velocidades de precaución. Las velocidades dentro del arco amarillo deben manejarse con precaución. Pueden indicar velocidades cercanas a los límites estructurales de la aeronave, o pueden estar asociadas con turbulencias moderadas. Los pilotos deben evitar maniobras bruscas o cambios de velocidad repentinos cuando se encuentran en este rango. Línea roja. La línea roja representa la velocidad de nunca acceder. Superar la velocidad indicada de la línea roja puede resultar en daños estructurales, graves o pérdida de control de la aeronave. Es imperativo que los pilotos eviten operar la aeronave a velocidades por encima de este límite en cualquier condición. Velocímetro y viento relativo. A diferencia de un auto, la velocidad que muestra el anemómetro puede no ser la velocidad verdadera, ya que el tubo pitot registra el impacto del flujo del aire, y esta es proporcional a la densidad. El instrumento está sujeto a fuerzas físicas que determinan la densidad del aire que ya hemos revisado en temas anteriores y también está sujeto a cambios en la dirección del viento. Por ejemplo, si el viento sopla de cola, la velocidad registrada será menor a la verdadera. Si el viento sopla de frente, la velocidad indicada será mayor. Y si el viento sopla cruzado, también podría indicar una velocidad menor a la real. Estas son condiciones a tener en cuenta. Sin embargo, revisaremos las diferentes velocidades en el tema de navegación. Dada la importancia de este instrumento, durante la carrera de despegue, se debe de comprobar que la aguja marca cada vez una mayor velocidad, lo cual se debe de reportar mencionando las palabras velocímetro vivo. Si se observa que el avión cada vez se mueve más rápido, pero la aguja no se mueve, se debe abortar el despegue para revisar el funcionamiento del sistema. ¡Gracias!